Otra semilla que estaba esperando, con mucha ansia, un apio morado. Sus semillas ya están listas, de hecho ya han caído varias al suelo, voy a tener que hacer la cosecha. Voy a buscar un frasco. No le falta que algunas semillas sequen bien, pero estoy moviendo las semillas que ya están listas, para que caigan ahí las fuentes. Bueno, esto yo lo hago directo de la planta, ya, para que sequen bien las semillas que faltan. Así que, y no tener pérdida. Bueno, aquí tenemos unas semillas que todavía no están listas, ya. Ellas necesitan todavía de su madre, de su planta, para poder secar en buen estado, ya. Y, bueno, ellas van a quedar acá. El resto, que ya están listas, ya las saqué y las tengo aquí. Estas secaron muy bien dentro de la planta. Eso es lo que se te debe hacer. La semilla debe secar muy bien junto a su madre, en la planta. Uno debe estar pendiente de ella y esperar el momento preciso, antes de que ellas caigan, para poder cosechar. Bien. Ahora ellas las vamos a limpiar y se van a guardar. ¡Suscríbete al canal!